Hola amigos, en esta ocasión vamos a realizar el desempaquetado y la revisión de un microscopio portátil de la marca Andostar modelo AD203. Este es el paquete que me ha llegado y vamos a proceder a abrirlo. Lo pueden comprar en Amazon o en Aliexpress o en otras tiendas. Y aquí vemos el microscopio. Vamos a dar una vuelta completa para ver las características que nos dice en la propia caja. Viendo que no hay nada más, vamos a proceder a abrirlo y ver qué nos trae dentro. Vemos un manual. Y vemos que nos trae dos idiomas, el inglés y el chino. Lo ponemos a un costado. Vamos a retirar en primer lugar los accesorios. Vemos aquí la funda. No hay nada. O bolsito también le suelen llamar en otros lugares. Vamos a ponerlo aquí. El cordón para llevarlo en la muñeca de la mano. Y vemos el cable micro SD para conectarlo al ordenador o portátil. También vemos que nos trae una memoria micro SD de 32 gigas. Clase 1. Está bien. Viene con todos los materiales listos para empezar a usar. Y aquí vemos el microscopio en sí. Esto simplemente es la bolsa. No hay nada más. Vamos a retirarlo. Y aquí vemos el microscopio. Vamos a ponerlo aquí a un costado. Y vamos a quitar esta horma del microscopio. Y cerciorarnos que dentro no hay nada. Hecho esto, vamos a proceder a retirar la caja. Para tener más espacio en la mesa. Vamos a ordenar un poco esto. Y vamos a ver el microscopio. Como pueden ver, cabe en la palma de la mano. Vemos aquí la pantalla que es de 4 pulgadas. Pantalla LCD ajustable, como lo pueden ver. Perfecto para realizar cualquier tipo de revisión. Como pueden ver, tiene un gran ángulo de giro. Vamos a dejarlo aquí mismo. ¿Qué más vemos? A ver. Aquí tiene los orificios para colocar el cordón. Este. También tiene la roja para un trípode, como lo pueden ver. Y aquí vemos los LEDs ajustables en brillo. Y el microscopio en sí. Hecho esto, vamos a proceder a ponerlo en marcha. Para revisarlo con mayor detenimiento. Vamos a colocar la memoria microSD. Para esto, vamos a proceder a abrir esta tapa flexible. Como lo pueden ver, se abre muy fácil. Y aquí tenemos la entrada de la memoria microSD. La entrada para la conexión del cable microUSB. Y este punto que ven es para resetearlo. Se hace con un pincho. Lo que traen los teléfonos se introduce y se presiona. No sé si escuchan el clic. Hecho esto, vamos a proceder a retirar la memoria. Y hecho esto, ponemos otra vez la protección flexible. Y vamos a proceder a encenderlo. Trae una protección, como pueden ver, la pantalla. Yo no lo retiraría, lo dejaría ahí. Y hecho esto, vamos a presionar el botón de encendido. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver las diferentes funciones del microscopio portátil. Y para esto, vamos a presionar la tecla M. Ahora mismo está en el modo de vídeo. Si presionamos una vez la tecla M. Se pasa al modo fotografía. Presionamos una vez más. Y se pasa al modo archivo. Pero como no tenemos nada grabado. Nos pone que no hay ninguna carpeta. Presionamos una vez más. Y nos vamos al modo vídeo. Para tomar un elemento de referencia. En este caso vamos a coger un Arduino Nano. Que es el mismo Arduino que vimos en la revisión del microscopio Andostar. Modelo AD409. Que es el modelo top de esta marca Andostar. Que si lo quieren ver, échale un vistazo. Y más que todo, pongo este Arduino. Ya que mucha gente que es electrónica y el canal que es de electrónica. Pues seguro lo conoce. Más que todo para que tengan una referencia. Del poder de ampliación que tiene este microscopio. Decirles que tiene un acercamiento brutal. Prácticamente puede estar así. Lo más pegado posible. Y no va a perder resolución. El microscopio lo va a poder enfocar. Ahora lo vamos a ver. Esto lo dejamos a un costado. Y vamos a explicar antes de empezar el menú. Entonces, vamos a empezar en el modo vídeo mismo. Mantenemos presionado la tecla M. Para entrar al menú de configuración del vídeo. Si mantenemos presionado otra vez más. Entramos a la configuración del vídeo. O a las herramientas. Vamos a salir presionando una vez más la tecla M. Vamos a poner a modo de ejemplo. El Arduino. Y con esta roleta de aquí enfocamos. El acercamiento es más. Pero no lo voy a hacer ahora mismo. Ya que lo que quiero explicar. Es el funcionamiento de los teclados. Vamos a dejarlo ahí mismo. Si yo mantengo presionado esta flecha. Que mira hacia abajo. En el modo vídeo. Como pueden ver. Se me va a la opción de negativo. Para volver a la opción normal. Mantengo presionado otra vez. Y vuelvo a la opción normal. Si mantengo presionado esta flecha. Que mira hacia arriba. Se va a ir a la opción de blanco y negro. Como pueden ver. Mantengo presionado otra vez. Y vuelve al modo normal. Me he pasado. Esta es la ampliación. Ahora lo vemos otra vez. La ampliación es hasta por 3. Es el máximo. Ahora vamos a disminuir. 2.5. 2. 1.5. Se ve aquí. Y ya está. Voy a volver al modo normal. Que estaba en blanco y negro ahora mismo. Para esto. Mantengo presionado esta flecha. Y ahí lo tenemos. En el modo normal. Vamos a colocar un poco la mano sobre la mesa. Para que pueda descansar mi mano. Y hecho esto vamos a ver también aquí la ruleta. Con esta ruleta se regula la intensidad de los LEDs. Está al mínimo. Como lo pueden ver. Ahí prácticamente apagado. Y vamos a ponerlo al máximo. Lo voy a dejar al máximo. Esta es la ruleta. Este es el altavoz. O parlante. Y este es el micrófono. Este punto. A ver si lo pueden ver. Ahí. Volvemos con la configuración que tenemos. Puede ser que la imagen salga desenfocada. Pero la prioridad en este momento es explicar las diferentes funciones de los botones. Empezamos con el video. Si quiero grabar. Presiono este botón. Que pone la imagen de una foto. Quiero entrar al menú. Mantengo presionado. Y aquí vemos la resolución del video. Vemos. Vamos a. Ahí mejor. Vemos 1080. En Full HD. 1080. Y aquí tenemos 1920x1080. Si queremos cambiar. Tenemos que presionar. El botón OK. Y con estas flechas navegamos. Vamos a bajar. Aquí sería. QHD. 1440x1080. Y aquí. HD. 1280x720. Yo lo voy a dejar en Full HD. Presionamos OK. Y ya tenemos la resolución. Antes de esto voy a cambiarle a modo castellano. Para esto presionamos otra vez la tecla M. Y nos vamos a la opción de herramientas del video. Y bajamos en idiomas. Presionamos OK. Puedo bajar con esto. O también puedo subir con esto. Ya que hace como un bucle. Y de aquí del primero se va a ir al final. Por ejemplo aquí. Y lo voy a poner en la opción de castellano. Presiono el OK. Y ya tendríamos la opción de castellano. Vamos a bajar. A frecuencia. Está en 50. Yo les aconsejo que lo dejen en 60. Presionamos OK. Bajamos. OK. Y ya lo tenemos. A 60 Hz. El refresco de la pantalla. Vamos a seguir bajando. Y formato. Ahora mismo no tenemos nada. Pero si quisiéramos borrar lo que tuviésemos en ese momento. OK. Bajamos con la flecha. Y otra vez OK. Y está formateando la tarjeta de memoria. En este caso que es un micro SD. Bajamos otra vez con la flecha. Configuración por defecto. Esto es porque por si han tocado algo. Y no saben ni lo que han tocado. Pues OK. Bajamos. Y van a ver que el idioma. Se va a cambiar a su modo nativo. Que viene configurado de fábrica. Que es el inglés. Le damos OK. Y como pueden ver. Se ha configurado. Al modo nativo. En este caso el inglés. Vamos a cambiar otra vez al castellano. OK. Vamos a bajar. Viene varios idiomas. Como pueden ver. Castellano. OK. Y seguimos bajando. Ya hemos visto esto. Esto también. Esto también. Esta es la versión del Farward. Y vamos. Bueno. Aquí nos ha faltado ver esto. La fecha y hora. Por ejemplo. Vamos a cambiarlo. Perdón. Vale. Le doy OK. Y hecho esto. Subimos 2021. OK. El mes 11. OK. Y vamos a ponerlo. Por ejemplo. 20. OK. La hora. Por ejemplo. Vamos a cambiarlo. A 19. Con 46. Subimos. OK. OK. Año. Mes y día. Vamos a cambiarlo. Día. Mes y año. Que es el formato que más me gusta. Le damos OK. Y con esto ya hemos terminado. Si le damos OK. Vuelve otra vez. A las otras configuraciones. Para esto. Para salir le damos a M. Y ya está. Si le damos M otra vez. No sale del modo de configuración del menú. Presionamos otra vez más. Y aquí nos faltaba algunas opciones más. La grabación continua. Está en un minuto. Yo no quiero que esté en un minuto como máximo. Yo quiero que esté continuo siempre. Hasta que la tarjeta de memoria se llene. Entonces le voy a dar OK. Subo. Con esta flecha. Le doy OK. Y ya está. El video lo va a realizar hasta que yo lo detenga con este botón. O hasta que la tarjeta de memoria quede llena. Hecho esto. Bajamos la exposición. Bueno. Estos son como las cámaras de foto. No hay misterio. Si quiero configurarlo. Le doy a OK. Y con la flecha subo. El máximo es 2. Y el mínimo es menos 2. En este caso. Vamos a dejarlo en la mitad. Más 0.0. OK. Ahora el audio. Encendido. Si quisiera apagarlo. OK. Aquí. Y lo apagaría. Pero yo quiero que quede encendido. Le doy OK y queda encendido. El siguiente es la impresión de fecha en el video o foto. En este caso yo quiero que esté apagado. Porque puede ser que justamente la fecha salga en una parte del video. Que para mí es muy importante. Si quiero ver la fecha. Yo lo veo en el archivo mismo del video. Lo voy a apagar. OK. Y ya está. Para ir al menú de herramientas del video. Aquí. Para salir otra vez M. Y hemos salido. Ahora vamos a ver en la opción de fotos. Para esto. Vamos a presionar una vez. Solo un pulso. La tecla M. Y estamos en la opción de fotos. Si mantengo presionado la tecla M. Sin soltarlo. Me va a aparecer. El menú de la opción de fotos. Aquí tenemos la resolución. En la navegación por las diferentes opciones. Es igual que como hemos visto en el modo video. No vamos a entrar en muchos detalles. Ya que el video se va a alargar. Y no quiero. Pero es idéntico. Solo a modo de ejemplo. Vamos a ver la resolución. Para esto. Si queremos cambiarlo. Presionamos la tecla OK. Y con las flechas navegamos. Vamos a bajar. Y vamos a subir. Tiene bastantes opciones. De resoluciones. Como pueden ver. Yo lo voy a dejar en el máximo. OK. Y otra vez volvemos. A la opción de menú. Vamos a bajar. Disparo continuo. Yo quiero que esté apagado. Mejor dicho que. Quiero tomar la foto yo. No que se tome automáticamente la foto. Por eso lo dejo. El disparo continuo en apagado. La calidad. Quiero que esté en alta. Está bien. Esto también se ve. En esta parte. Cuando estamos en el modo fotos. Estos cuadritos. Se suelen ver. Se suelen ver. Se suele ver. Y cuando está en el modo foto. Luego lo vamos a ver. Definición. Yo quiero que esté. En alto. Subo. OK. Y vamos al siguiente. Balance blanco. Como pueden ver. Tiene varios. Lo voy a dejar en modo automático. Siguiente. Y el ISO. Yo les aconsejo que lo tengan en ISO 100. Ya que es cuando mejor calidad tiene el vídeo. En 200. El microcontrolador. Lo suele procesar. Y a veces mete ruido. Yo les aconsejo por experiencia que lo tengan en 100. Entonces. OK. Bajamos. 100. Y ahí lo dejamos. La exposición es más de lo mismo. Más 2 y menos 2. Bajamos la estabilización. Apagado. Yo quiero que esté encendido. Si tienen un trípode. Lo pueden apagar. OK. Y ya lo tenemos. Si presionamos una vez más la tecla M. Nos vamos a ir a la opción de. Menú de herramientas de la foto. Y ahí lo tenemos. Tenemos la fecha y la hora que hemos configurado en el vídeo. Y esto es idéntico. No vamos a verlo. Porque es idéntico. Como en el vídeo. Ahora estamos en la opción de fotos. Para salir. Presionamos y ya tenemos. Y esto es lo que les decía. Voy a acercarlo. A ver si lo pueden ver. ¿Ven? Esta es la exposición. Esto sería. La luz. Automático. Abiotunsteno. Día. Pues este está en automático. Y este es el ISO. Lo hemos configurado en ISO 100. Y esta es la calidad. Está al máximo. Si fuese media hubiese dos puntitos. Y si fuese el mínimo hubiese. O se vería perdón. Un punto. Una estrella. Creo que no se. No logro distinguir bien. Ya que tengo la cámara delante. Pero bueno. Explicado todo esto. Vamos a realizar algunas cuantas tomas. Lo que quiero que vean. Es lo máximo que puede ampliar. Ya les digo que esto va a quedar así. Pegado al arruino. Ya que quiero que vean. La máxima ampliación. O la potencia del microscopio. Para esto ahora vamos a enfocarlo. Y como pueden ver. Vemos la soldadura. Y aquí vemos el resonador. A ver. Quiero ver el LED. Y estando aquí vemos el LED. No es difícil enfocar. Lo que pasa es que. Tiene este pincho que me está molestando. Es por eso que. Me cuesta enfocar. Pero no es tanto por el microscopio. Sino es. Por el pincho. Bueno. Ahí vemos el LED. Como pueden ver. Vemos el cable. Ahí. Vemos otro. Vemos el cable. Del ánodo de LED. Aquí no funciona el zoom. Tiene zoom digital. Esto funciona en modo video. Aquí no va. Vamos a pasar al modo video. Para que vean el zoom. Sin archivo. Y aquí estamos en modo video. El zoom máximo. Como pueden ver. Ahí se ve. Se me ha ido. Bueno. Vamos a disminuir. Es más que todo. Lo estoy acercando al máximo. Por eso. Me cuesta. Enfocarlo. Pero bueno. Ven el. Poder. Del microscopio. Al aumentarlo. Que es de 28 veces. Y tiene un zoom digital. De hasta por 3. Bueno. No nos vamos a entretener más en esto. Vean. Se ve súper nítido. Se me ha ido. El microscopio. Por estar viéndolo. Y vamos a explicar. Algo más. Las imágenes que toma. Es en JP. Y el formato del video. Es en modo. AVI. Bueno. Hecho esto. Vamos a grabar. Ya que hemos visto. El máximo enfoque. Ahora simplemente. Voy a poner en una posición más cómoda. Para grabar y ver. Algunos archivos más. Lo dejamos ahí. Un poco alejado. Por ejemplo. Ahí mismo. Y ahí podemos ver. Vamos a tomar una foto. Aquí. Bueno. Aquí está el modo video. Vamos a pasar al modo foto. Por ejemplo. Y vamos a tomar una foto. Pasa que. Al momento de tomar. No tienen que. Temblar. Como lo estoy haciendo yo. Y ahora vamos a pasar al modo video. Por ejemplo. Y vamos a grabar un video. El modo archivo. La foto que he tomado. Como pueden ver. Aquí tampoco podemos ampliar. Pasamos. Al modo video. Dejarlo un poco más que todo. Para que. El video salga un poco mejor. Y ahí mismo. Presiono. El botón. Central. Y ahora mismo. Está grabando un video. Como pueden ver. Parpadea. Una luz roja. Voy a enfocar. Y desenfocar. Y ahí lo tenemos. Stop. Presiono otra vez. Este botón central. Y ya deja parpadear. Ahora vamos a ver. Los archivos grabados. Presiono M. Presiono otra vez. Y aquí tenemos. Si pueden ver. Si pueden ver. No sé si se aprecia. Pone AVI. O A-V-I. Este es el video. Para verlo. Le damos aquí. Al botón central. Y vemos el video. No estoy viendo esto. La ruina en este momento. Y también se puede oír el audio. Ese audio. Lo voy a poner. Lo voy a poner ahora. Para que lo vean. O lo escuchen. Perdón. Y ahora mismo. Está grabando un video. Como lo pueden ver. Parpadea. Una luz roja. Voy a enfocar. Y desenfocar. Y ahí lo tenemos. Stop. Hecho esto. Vamos a ver la foto. Para esto vamos. Con la flecha navegando. Esta es una foto. Es la segunda foto. Y si doy una vez más. Es el video. Porque solo tiene tres archivos. Otra vez. La primera foto. La segunda. Aunque estaba temblando. Lo ha sacado muy nítido. Como lo pueden ver. Qué más podemos explicar. De este microscopio. El video que realiza. Es a 30 fotogramas por segundo. En todas las configuraciones. Full HD. QHD. HD. La tarjeta de memoria que soporta. Es hasta de 32 gigas. Y el software que tiene. Que lo voy a dejar en la parte inferior. Si lo quieren descargar. Ya que. Se puede conectar al PC. Lo dejo en la parte inferior del video. El link de descarga. Es de 800 x 480. Como pueden ver también. O si han visto. Tiene 8 LEDs. Que ahora mismo está al máximo. El USB para cargarlo. Es de 5 voltios. Nos sirve cualquier cargador. De un móvil o celular. Nos viene bien que tenga una batería interna. Y la resolución de la pantalla. Es de 800 x 480. El sensor. Para las fotos. Es de 2 megapíxeles. Y según el fabricante. El mínimo acercamiento es de un centímetro. Pero ya les digo que es más. Ya que yo lo puedo tener. Pegado. A ras de lente. E igual. Sigue enfocando. Perfectamente el microscopio. Ahora vamos a ver. Unas tomas más. Ya que este microscopio. Portable. Como pueden ver. Super práctico. Entra en la palma de la mano. Tranquilamente. Puede servir para ver colección de monedas. Para ver impresiones. Textiles. Micrograbados. Joyas. Reparación por ejemplo de relojes. Botánica. Para ver flores. Insectos. Y es lo que vamos a ver ahora a continuación. Para no desmerecer al microscopio. Ya que aquí no se ve todo el potencial. De la foto. Y el video. Me voy a la calle. Y vamos a grabar. Y la imagen. O el video que graba. Lo voy a pasar directamente. Al video. Que voy a colgar en YouTube. Mejor dicho que no lo vamos a ver aquí. Para no desmerecer al microscopio. Y que puedan ver la calidad. De video. Y así como el de la foto. Y así como el de la foto. Gracias por ver el video. 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 Y recuerda que en mi canal tengo más videos sobre microscopios. También tengo el video del Andostar AD409. También del AD407. Así como del ADSM302. Un saludo y conmigo será hasta la próxima.